Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel llena del Espíritu Santo exclamó Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor María dijo entonces Mi alma canta la grandeza del Señor Y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador Porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora En adelante todas las generaciones me llamarán feliz Porque el Poderoso ha hecho en mí grandes cosas Su nombre es Santo Su misericordia se extiende de generación en generación Sobre aquellos que le temen Desplegó la fuerza de su brazo Dispersó a los soberbios de corazón Derribó a los poderosos de su trono Y elevó a los humildes Colmó de bienes a los hambrientos Y despidió a los ricos con las manos vacías Socorrió a Israel su servidor acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y de su descendencia Para siempre María permaneció con Isabel unos tres meses Y luego regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Qué interesante verdad Todo lo que estamos hoy celebrando 31 de mayo O paqueteo este mes de mayo Entre paréntesis también Un saludo especial A mi querida ciudad de Concepción Donde muchos también Siguen nuestro programa Bueno es muy lindo porque hoy Se cumple un año más Verá de la fundación De esta hermosa ciudad Entonces miren El 31 de mayo Nosotros estamos celebrando Y recordando Nada más y nada menos Que la visita La visitación De la Virgen a su prima Isabel Lo importante como comienza Porque dice que María partió Y fue sin demora Un pueblo de la montaña De Judá Hoy en día El nombre de este lugar Se le llama así En Keren En Karen ¿Verdad? En Fuente Ojo En Karen Lugar de Los viñedos Keren Keren ¿Verdad? Karen De ahí viene En Karen Bueno Entonces y hasta ahora ¿Verdad? Existen lugares donde todavía Se tienen los viñedos Pero cada vez Jerusalén También se va Extendiendo un poquitito más Y entonces Es un lugar Hermosísimo ¿Verdad? Las colinas Como dice aquí Justamente A un pueblo De la montaña De Judá Bueno Queridos amigos Lo importante es aquí La actitud de María Nosotros tenemos que recordar Que esto sucede Después de la Anunciación Por lo tanto María Moe La Joga Nazaret Y estamos por lo menos A unos ciento Así en línea recta A unos ciento veinte kilómetros Pongamos ¿Verdad? O ciento treinta Bueno En línea recta Y en aquel tiempo Tenían que viajar En la mulita En el burro Y tenían que venir Pasando Colinas Colinas Y montañas Etcétera Si uno pasa por San María Si uno da una vuelta Más larga Entonces tendrá que ir Incluso tiene que llegar Ya casi hasta el mar Mediterráneo Volver de nuevo Por la llanura De Charón En fin Eso ya no lo sabemos Porque aquí no nos dicen Pero podemos imaginar Seguramente que venían Por los lugares Por donde todos Todas las caravanas Iban pasando Incluso hoy en día Hay un camino maravilloso Es la ruta seis ¿Verdad? Es una super autopista Que atraviesa Del sur Hasta el norte De Israel Una ruta maravillosa ¿Verdad? Y desde ahí entonces Se bifurcan Los caminos Que salen Para los diferentes Pueblos y ciudades Y María dice Que parte Y va sin demora Es la característica Apea la ñandeña mañana Apea la ñandeña Ya es llana Ya peña Dele cobe Peñuara Porque Partir sin demora Quiere decir Que nosotros Después de haber Escuchado Lo que el ángel Le había dicho Tu prima Isabel Este es el signo Para ti Está embarazada Y está ya de seis meses Termina el evangelio Diciendo Que justamente María Se quedará Tres meses Dice Con ella En realidad Es un número Muy simbólico Porque En ese mismo lugar También Como Nos dice El antiguo testamento El libro De Samuel Sobre todo Nos cuenta De que Había quedado El arca El arca De la alianza Permaneció Tres meses En estos lugares Y nos hace pensar María Como arca De la alianza María Como la Depositaria Nada más Y nada menos Que Dios En su seno Arca de la alianza Antiguo testamento Es la presencia De Dios Ahora La nueva Arca de la alianza María Que lleva En su seno Al salvador Fue después del anuncio Del ángel Que se pone en camino Porque queridos amigos Va El homongu Ea supea Y justamente Upea Porque Después de que Quedó Con Después de la anunciación Quedó con Cristo En su seno Porque ha engendrado Al salvador Entonces Ahora Ella tiene esta fuerza Tiene esta disponibilidad Se pone Parte Sin demora El cristiano Que tiene A Cristo En su seno Ciertamente Que después Queridos amigos Parte sin demora Para actuar Para hacer las cosas Porque queremos El bien Y eso es lo que María quiere Y se pone en camino Llega a la casa De Zacarías Saluda A su prima Isabel ¿Cuál es el gran ¿Cuál es el gran fenómeno? Esta oyó El salud De María Y el niño Saltó De alegría En su seno E Isabel Llena del Espíritu Santo Exclamó Tú eres bendita Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Queridos amigos Esta es la expresión Que nosotros También siempre La rezamos Cuando repetimos Esta fórmula Tan linda Del Ave María Es el saludo Es el encuentro En la historia De la salvación Bendito Es el fruto De tu vientre Jesús El Salvador Que llega A nuestra vida El Salvador Que llega Sobre todo A nuestra propia Comunidad Porque aquí Ya no es simplemente Para María Sino que aquí Ya es la comunicación Y se comunica Dos personas Muy importantes Dentro de la historia De la salvación Desde el vientre Susul Quien Y nada más Y nada menos Que Juan el Bautista Que será el precursor Del Salvador Queridos amigos Pidamos que también Nosotros tengamos Estas características Nos pongamos Al servicio De los demás Apenas Cristo Entra en nuestra vida Y este va a ser El termómeno Para nosotros Si somos Personas disponibles Generosas O Pone Núñales O ya posee A las cosas Por los demás Es porque entonces Ya tenemos En nuestra vida En nuestro seno Ya tenemos Peña Núñales Una lleva La presencia De un Dios Que ahora Nos lleva Hacia los demás Que así sea Que así sea Núñales Núñales